Hola a todos, bienvenidos a Su Cápsula Cervecera. Yo soy Paco Talamante y el día de hoy vamos a hablar de estilos cerveceros. Yo les quiero decir que hay una manera más sencilla de hacer las cosas, hay una manera más real de hacer las cosas, estudiada y todo, ¿verdad? Nosotros aquí en América es el sistema que utilizamos cada vez que vamos a meter a competir nuestras cervezas, BJCP, que es el Beer Judging Certification Program, que es muy, muy bueno para aprender a definir y a estudiar estilos de cerveza que existen, ¿verdad? Y muy suave porque pueden agarrar ustedes su teléfono y meterse a su app y bajar el BJCP de los estilos. Entonces si ustedes, alguien quiere asombrarlos con la que sabe una cerveza y que debe llevar y todo ese rollo, incluso hasta un mismo cervecero, ¿no? Esta es una herramienta que nosotros utilizamos para verificar que la cerveza que estamos elaborando sí cumpla con todos los aspectos que marca ahora sí que el librito, ¿verdad? Nos podemos salir, hay máximos y mínimos de todo, ¿verdad? Pero sí nos funciona para esa situación, ¿no? De cuando te preguntan, ¿y tú qué sabes? O tú cómo sabes? O tú por qué estás diciendo que eso sucede. Pues muy sencillo, ¿verdad? Pues yo me metí aquí al BJCP, me metí, no sé, a American Lager para ver qué es un American Lager y aquí me dice aroma, apariencia, sabor, cómo se siente en la boca, impresión general. Comentarios, historia, ingredientes con los que se elabora, ¿sí? Y todavía viene un poquito de información técnica que nos funciona a nosotros los cerveceros, ¿no? Entonces todas las cervezas tienen un máximo y un mínimo de color, un máximo y un mínimo de alcohol y un máximo y un mínimo de amargor. Sí, esos son tres pasos fundamentales que tenemos a la hora de poder distinguir o definir a una cerveza por estilo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una Pale Ale y me paso de los IBUs, que son las unidades internacionales de amargor, si yo me paso de los IBUs, ya dejo de ser Pale Ale y me voy a la siguiente, que es India Pale Ale, IPA o IPA, que la conocemos. Entonces, no hay que un cervecero te diga, es que es artesanal o es que es de mi creación o es que es lo que yo quiero. Eso es inexistente, existen las reglas en las que nos tenemos que basar. Es muy suave hacer catas lineales para entender los estilos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer cerveza me metí al BJCP, leía un estilo y de ahí determinaba si lo quería hacer o no lo quería hacer, si quería reproducir un HIV similar a esa o no. Entonces, ya que me decidía por alguna, iba, compraba mis ingredientes, buscaba recetas en internet, insisto, empezando de lo más básico a lo más elaborado, ¿verdad? Y la reproducía. Cuando la terminaba de hacer, lo mejor que se puede hacer es, insisto, una cata lineal. ¿Qué significa esto? Uno pone su cerveza y compra dos, tres, hasta seis cervezas del mismo estilo que tu cerveza de marcas que estén en el mercado. ¿Qué pasa? La pruebas. Abres, pruebas, ves diferencias de colores, ves diferencia de texturas, ves diferencia de alcohol. Porque, como les digo, siempre hay un mínimo y hay un máximo, ¿no? Entonces, tú tratas de comprar tu cerveza con esas para ver si estás haciendo las cosas bien. Es un muy buen comparador. Si estás haciendo las cosas mal, significa que tienes que regresarte y empezar de cero para, o no empezar de cero, ¿verdad? Ver qué es lo que tienes que modificar, qué es lo que tienes que arreglar dentro de tu cerveza para poder llegar al resultado que tú quieres dentro de ese estilo. Ahora, vamos a empezar en las siguientes cápsulas a traer cervezas para que ustedes, para poder hacer cartas lineales y chiquitas, a lo mejor de tres cervezas por estilo, muy generalizados, ¿verdad? Nos vamos a ir a los estilos más comunes porque, como les dije, son 34 estilos de cervezas más subestilos. Entonces, sería prácticamente, nos tomaría tres años, yo creo, poder describir cada una de las cervezas. Pero esto es un tip muy, muy importante. Descárguenlo, es gratis, BJCP. Así lo buscan en su App Store o en la otra de, ¿cómo se llama? De Android. Y la descargan. Insisto, es gratis. Pueden leer y se van a poder imaginar cómo se siente en la boca. Todo, es muy, muy suave meterte en ese lado del mundo cervecero sin la necesidad de ser snob, sin la necesidad de sentirte que no hay ninguna cerveza que te merece. Al contrario, tienes que entender que hay mínimos y máximos dentro de los estilos y el hecho que una cerveza no te guste a ti no significa que esté mala. Mientras no exista contaminación, mientras no exista algún error garrafal dentro de la cerveza, no está mala. No es una cerveza buena. Muchas gracias señores, yo soy Paco Tanamante y esta fue su cápsula cervecera.